hola a todos soy elisa y bueno pues hemos llegado ya a la primera esquina que hay que ir enganchillando para ir girando vamos a ir enganchillando pues el para activo cuando lleguemos ya hemos llegado al primero hemos hecho nuestro punto normal y corriente y ahora pues tenemos que quitar el primero porque vamos aquí tenemos que ir haciéndolo así del primero al final vamos quitando el alfiler y introduciendo esta agujita para poder ir enganchillando vamos sacando el hilo los dos hilos porque a mí se puede hacer con un solo hilo pero a mí me gusta hacerlo con los dos bueno metemos el primer bolillo y tiramos y ahora metemos el segundo y ya pues tenemos hecho uno y ahora aquí ponemos el el alfiler que teníamos puesto antes en el mismo sitio ahora bueno pues le vamos a dar una vueltecita y vamos a ir continuando nuestro nuestro punto que aquí le hacemos un punto de lienzo al primero y ahora pues aquí ya le damos las dos vueltas como venimos haciendo normalmente a ver se me había ido y ahora dos vueltas dos vueltas no aquí no había que darle las dos vueltas las dos vueltas ya la teníamos dada aquí en el primero punto de lienzo punto de lienzo punto de lienzo y punto de lienzo y ahora aquí si le damos dos vueltas y le hacemos dos vueltas aquí y le ponemos un alfiler y le ponemos un alfiler aquí le damos las dos vueltas fundimos el alfiler dos vueltas punto de lienzo punto de lienzo punto de lienzo punto de lienzo y ahora dos vueltas y aquí dos vueltas apenas se van a ver pero así es el punto y así lo vamos a hacer ahora el siguiente alfiler a ver si tengo por aquí así que voy a intentar de quitarlo pues con la uña es el segundo voy a terminar antes vamos y vamos y quitamos el suyo y aquí pues volvemos otra vez a encalchillarlo y bueno pues este es el sistema hay que tener mucho cuidadito porque hay poco espacio pero este es el sistema metemos otra vez y aquí colocamos otra vez en su sitio le damos una vueltecita y punto de lienzo y bueno pues eso es todo así vamos siguiendo yo voy a hacerlo siempre hasta que llegue yo lo voy a hacer fuera de cámara hasta que llegue aquí al último alfiler pues ya he llegado aquí al punto final lo he enganchillado también voy a introducir todos los alfileres al máximo que pueda a unirlo ahí está y ahora pues voy a continuar mi labor tan tranquila igual que estoy haciendo de todo y así y ahora llego al último de aquí donde le voy a dar aquí que punto es que es un punto de esto que no llega no hasta el final que va aquí y ahora pues vuelvo hacia atrás dos vueltas y es aquí dos vueltas dos vueltas cruz, vuelta, cruz cruz, vuelta, cruz y vamos girando a ver vamos poniéndolo bien las dos vueltas y dos vueltas y lo vamos poniendo a ver es que este también es un punto de los que no llega hasta el fondo aquí y así pues le vamos girando vamos dando la vueltecita ya me va quedando poquito aquí a ver si se ve mejor y le vamos continuando dos vueltas la vuelta ya la tenía la de aquí y ahora ya pues seguimos y y Bueno, pues ya hemos llegado al final, entonces vamos a enganchillar en el sitio este que tenemos que hicimos aquí una esquinita bien, tenemos aquí tres alfileres pues vamos a enganchillar he ido con, he puesto este alfiler, he ido haciendo el punto hasta llegar a la izquierda aquí en el huequecito entre este alfiler y este alfiler porque el alfiler de la derecha aquí va a ir enganchillado el guía y el par que tengo aquí en el lateral bueno, pues vamos a ir sacando el alfiler y vamos a meter la aguja y enganchillamos primero metemos un bolillo aquí en esta lazada metemos el otro del par tenemos que tener cuidado de que no se nos enganche vamos a poner aquí nuestro alfiler vuelvo a enganchillar este que es el par que tenemos aquí en el lateral y ya pues lo vamos dejando abandonado así vamos ahí cerrando así vamos ahí cerrando metemos el otro y ya este le vamos a hacer un nudito dos nuditos uno a la derecha y otro al revés y lo dejamos ya abandonado ya tenemos uno fuera le voy a poner el filerito ahora aquí le hago las dos vueltas ponerlo derechito y punto de lienzo y este voy a hacer punto de lienzo en todos en los tres que tiene que hacer claro y ya pues lo dejo preparado de puntos hechos para ir enganchillando y ahora solamente ya me quedaría hacer estos dos puntos para enganchillar ahora estos de aquí ya los puedo ir enganchillando los tres pues voy a quitar el alfiler de aquí del centro este y en ese trocito vamos metiendo los tres a ver si no se nos complica porque hay muy poquito de espacio que y y ponemos derechito por si se han dado vueltas a ver las vueltas para donde son aquí ya que tenemos otra le hacemos otro nudo y lo dejo por aquí y ahora pues el siguiente bueno pues este es el sistema y cuando llegamos aquí al final pues son los dos que nos quedan hacemos el punto y hacer los dos que nos quedan bueno pues voy a ello continuando para terminar para hacerlo más ligerito bueno y para terminar ya los tengo todo enganchillado le he hecho dos nudos pero para no tener lo que entre meter entre entre el tejido pues vamos a hacer lo siguiente cogemos todos en una mano todos los bolillos y el de la derecha pues le alargo el hilo y le vamos a hacer unos nuditos de festón pero uno al lado de otro que no sea uno encima de otro vamos a hacerle 3, 1, 2, 3 este hilo en el que he hecho el nudo de festón pues ese si lo voy a remeter lo voy a coser un poquito ahora muestro como lo coso todos estos ya lo cortamos y ya luego lo vamos cortando al ras y bueno al ras no le dejamos un peli esto le dejamos un peli una cosita así así más o menos ¿ves? así y ahora pues ya os digo como voy haciendo esto bueno pues ya esto solamente es apuntarlo que le voy a dar aquí un puntito espero no salirme fuera y ya está y ya esto se corta este hilo si se corta al ras y bueno pues ya ha quedado terminada espero que os guste y nada la forma de ponérsela pues como veis solamente es hasta la cintura desde el cuello a la cintura yo pondría una cinta una cintita de goma una gomita la cosería en un extremo y le daría un ancho y la cosería en el otro extremo porque me voy fuera y la cosería de un extremo a otro extremo con un ancho determinado que no la podamos meter bien por la cabeza y no quede bien en el cuello también pues se puede poner con un broche bonito esto también pues lo podéis colocar así tal cual porque mirad como quedaría en una ropa amarilla el negro puede cambiar con muchos colores entonces puede ser así tal cual está o bien ponerla sobre una tela coserla sobre una tela y ya pues queda lista vuestra corbata espero que os haya gustado voy a no sé si se puede poner un poquito al contrario bueno pues no así voy perdón espero que os haya gustado la corbata y a ti nicha que espero que te guste este sistema el punto ruso que es bastante fácil como veis queda veis queda todo unido con estos enganches que hemos hecho y nada hasta otra ocasión adiós buenas tardes